Charcuterías, tiendas de bicicletas, clínicas dentales, cualquier negocio se convierte en blanco perfecto para los robos mediante alunizaje en la localidad de Brunete. El problema, según los vecinos, es la altura de las aceras y la solución, la colocación de volardos. Unos volardos que el ayuntamiento no permitía hasta que la sucesión de los alunizajes han hecho que el alcalde cambiase de parecer. Y ahora pues si están por la labor de dejarnos poner, incluso ellos nos los van a instalar, los tenemos que comprar nosotros y los instalan, pero el daño está hecho ya. El daño que sufrió la carnicería de José, último negocio afectado el pasado sábado. Cuando vinimos nos encontramos con toda la cristalera de aluminio todo vencido y los vecinos asomados todos en la ventana y tal, que bueno, que es eso. Y bueno, pues encontramos aquí un destrozo importante. La cifra es preocupante. Cuatro de los ocho negocios de la calle han sufrido ya algún atraco. Uno de los afectados es David, dueño de una tienda de bicicletas que también sufrió un robo con el mismo método del alunizaje. Y bueno, cuando llego pues habían roto la puerta, habían reventado la puerta, el cristal y demás, habían entrado y se habían llevado todas las bicicletas, hasta unas bicicletas de niño que teníamos ahí y demás y se habían llevado todas las bicis, ¿vale? Por su parte, Frank, que ha abierto hace un mes una tienda de productos informáticos, todavía sigue indemne a esta oleada de robos, aunque teme que sea el próximo. Aquí, si no es un mes, pues cada dos meses hay alguno que le han entrado, le han roto algo, se le han llevado la mercancía y claro, toda la precaución es poca. De momento, en la calle Medalla de Oro esperan con impaciencia en la instalación de los volardos posible solución al problema del alunizaje. Mientras tanto, con carteles como este, prefieren prevenir que curar.